Es muy importante con el equipo de trabajo, ya que primero tenemos que realizar visitas para identificar las debilidades y la fortaleza que tenía el municipio de Moná a través de la consulta ciudadana en los 16 corregimientos. Y de esa forma podemos trazar metas y objetivos en qué área podemos impulsar o fortalecer con el equipo municipal, de igual forma con los honorables representantes, de igual forma con todas las autoridades tradicionales y todas aquellas personas que vamos a involucrar para que podamos juntos llevar hacia adelante nuestro plan de trabajo y de esa forma, en estos cinco años, lograr los mejores resultados para nuestra población de Moná. Había un proyecto de teleférico que se presentó cuando el señor Nito Cortizo visitó la ciudad de Buaudí. ¿Cómo es el avance de este proyecto? Bueno, es un proyecto muy novedoso. Estamos tratando de llevar y de promocionar en diferentes instituciones para que podamos recibir apoyo porque ya que el municipio es subsidiado, no cuenta con recursos económicos para desarrollar series de planes y estamos contactando con algunas instituciones, por ejemplo, el turismo, hay otras organizaciones ONG que a veces pensamos que también tienen proyecciones para apoyar estas clases de propuestas. Estamos conversando y consultando también con la población. El día 26 de este mes vamos a tener reunión importante con los moradores de Peñablanca para que ellos también se empoderen de este importante proyecto para el municipio de Moná. Efectivamente, también en los primeros 100 días se pretendía supuestamente hacer la construcción de la carretera Las Trancas-Serro Caña. ¿Cuál ha sido el avance en ese sentido? Es uno de los proyectos que se mencionó en la visita de nuestro presidente, Llanos Tugrí. Sí, estamos ya pensando que es una realidad porque fue un anuncio público en la capital de la comarca. Hace dos días se hizo el levantamiento de estudios por parte del Ministerio de Obras Públicas y esperamos que este proyecto sea uno de los proyectos a desarrollar de los nueve perfiles que se presentó en día 8 de agosto en Chiriqui Grande ante el ministro Rafael Zambón. Y él anunció también en Llanos Tugrí las construcciones de estos importantes proyectos que es la carretera de Llano Culebra, Cerro Caña, Cuatro Pinos, de igual forma, de Guayabal, de Humán y Cerro Puerco, de igual forma, de Peña Blanca, Guayabal y también de Llano Largo a Alto Balsa, del Corremiento Crohn. Igual otros proyectos importantes que presentamos y esperamos que el presidente de la República dé seguimiento para que este proyecto sea una realidad y de esa forma entonces estamos entrando al desarrollo porque también merecemos una mejor calidad de vida. Y más que todo, hoy 12 de octubre, cuando Cristóbal Colón llegó a América, ya nosotros estamos aquí y nosotros somos pueblos originarios, merecemos una atención especial, la cual no ha llegado. Algunos gobiernos han tomado en cuenta, pero falta mucho por desarrollar y creemos mucho en la administración de Nito Cortizo, sabemos que con la voluntad que tiene y con la sabiduría de Dios, nosotros vamos a lograr muchas cosas.